Adelante Coim ha explicado la abstención de Unidas Podemos ante la propuesta del Ministerio de Hacienda a la Federación Española de Municipios y Provincias para el uso de los remanentes de los ayuntamientos, considerando que algunos términos necesitan aclaración. La propuesta aprobada incluye el préstamo de 14.000 millones de euros del remanente de las entidades locales al Gobierno a fondo perdido, que se devolvería en su mayor parte en dos años y el resto en diez, con un porcentaje de intereses. La opinión de Unidas Podemos no es a favor de esta ley porque pensamos que, a pesar de que esta propuesta de Hacienda es la mejor realizada hasta el momento, pensamos que es insuficiente. Los ayuntamientos ahora mismo deben de dotarse de mayor autonomía para poder sufragar los gastos, el interés del propio pueblo y lo que los ciudadanos decidan. Nosotros pensamos que el dinero del remanente, el superávit, debe de poder utilizarse inmediatamente y no pasar por el Gobierno central. Adelante Coim explica que la propuesta es una opción para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit, lo cual no han podido hacer hasta ahora, y que todas las entidades locales recibirán los fondos europeos que les correspondan. También han querido aclarar su rechazo a la moción del Partido Popular de Coim en el último pleno sobre este asunto, en defensa de la autonomía local para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit en lo que quieran, priorizando los gastos sociales por encima de las deudas financieras. El Partido Popular de Coim no traía la moción con la intención de que se aprobase por unanimidad, ni mucho menos con la intención de defender la autonomía local, sino con la intención de continuar con el acoso y derribo que el Partido Popular y otros grupos políticos vienen realizando desde el minuto cero hacia un Gobierno legítimo elegido por el pueblo. Adelante Coim ha mostrado su rechazo a la actual regla del gasto impuesta por el anterior Gobierno Popular y pide coherencia al PP en sus propuestas. ¿Quieren de verdad autonomía local o la quieren solo cuando no gobiernan los suyos? Nuestra posición está clara desde hace tiempo. Financiación para los ayuntamientos. Autonomía para que los ayuntamientos gasten su superávit en lo que consideren prioritario. Acabar con el estrangulamiento a las entidades locales, con la regla del gasto y con la ley de estabilidad presupuestaria. ¡Gracias!